Ahora autóctono, hoy por ser lunes voy a comer con vosotros, mirad lo que me he hecho para ser lunes. Han estado colocándome las fibras, los técnicos, por ende, pero me he metido fibra aquí en Plasencia. Y me ha pillado de milagro en casa porque de hecho voy a hacerme, que quería hacerme unos filetes al horno. No tengo pan, como sabéis, siempre tengo pan divo. Porque es que voy a comprar el pan, también tengo a veces de esto, que también está bueno. Pero bueno, vamos a ver. Tengo aquí atado que lo até, lo compro y me dura mucho el pan mismo. Ahí en la finca también tengo pan, pero mismo. Es que se me olvide ir a comprar el pan. Yo me asisto bien, lo que os pensáis yo, no sé, hombre. Esta te con boba, mirad, cebolla le meto, mirad que de cebolla le meto, patata y zanahoria. Y a zanahoria están muy buenas. Es que cocino bien, macho. Meto un poquito de ajo también. Me dice el técnico que me estaba poniendo la fibra. Ojo, macho, ¿cómo te cuidas? Yo no, que no te cuides. Mirad que filetes. Son de cerdo ibérico. Esto está bueno. Cebolla me encanta. Vení a casa porque venía a conectarme eso y he hecho la comida, van a ser las dos. A mí me gusta la cebolla y este al horno, me gusta, le da un sabor muy bueno. Primero haces un poco, luego metes la carne y ya está. A lo mejor vida que hay la de soltero. Vamos a ver qué más pariópa y otra vez más que no la encuentro. Mira qué rico está. Aquí no hay primero ni segundo, aquí solo se come un plato. Aquí solo un plato, eso de primero y segundo, eso es para los ricos. Nosotros los pobres solo comemos un plato. Mirad, qué pinta. Tengo aquí un puchelino. Me gustan mucho los puchelos. Sabe mejor el agua. Solo bebo agua, no me gusta, no bebo. No bebo vino. Agua. Porque dicen que con el agua se anda mejor. Qué bien cocina. Nacho, qué bien cocina. Es que no es que lo diga yo, es que estaba el chavo poniéndome la fibra y decía, Nacho, qué bien huele esos filetes, hombre. Mira qué filetito. Eso del primero, segundo. Eso, aquí se come un plato y se acabó. Voy a fabricar un horno ayer en la lumbre. Este invierno vamos a hacer todas las semanas unos vídeos de comida. Todas las semanas. Os voy a enseñar a cocinar. Para los que estéis solos en casa. Hay que buena está esta salsa. Vamos a tranquilizarnos, que me encanta la carne. Yo todos los días tengo que comer carne. Ayer me hizo Miriam un cocido. También una eco granja metía. Ayer me metí todo tipo de carne. La carne de cabra está buenísima. Tenemos que hacer un guiso de cabra. La zanahoria es muy buena. La cebolla, el ajo, todo es bueno. Eso me dice, me dice el técnico y de acá. El día estaba el hombre ahí, el muchacho. Me decía el técnico. Qué bien huele macho. ¿Cómo te cuidas? No, no te cuides. Llega el otoño. Chacho, se ha muerto un tío mío y no me he enterado. No he enterado ayer, no me he enterado. Aquí en un pueblo de al lado no me he enterado. Tengo que darle el pésame a mis primos. No me he enterado. No me he enterado. Pobre hombre, con lo bien que me llegaba con él. Era hermano de mi madre. Una pena, una pena. No me he enterado. No me he enterado, no me he enterado, hombre. A mí no había ido ayer al entierro, hombre. Era veratorio. Hablamos, amigo mío. Las comidas al horno quedan todas mucho mejor, mucho mejor. O al fuego. La gente solo sabe hacer macarrones, pasta. La pasta es comida de estudiantes. O de campo o esto. Esto es patata. Esto lo coge con cebolla. Con un poquito de ajito. A mí es que me gusta comer lo que yo cocino. Me gusta, me gusta. No sé, no sé. Este es el trabajo realizado. Mirad. Una cebollita. Yo la zanahoria la he hecho con... La zanahoria la he hecho con la piel. La lavo y me gusta la piel. No vamos a comer solamente carne. Hay que meter algo también de esto. ¿Cómo se llama esto? Una patatita. Una patatita. Lo hacemos bien el lunes con fuerza. Fibra. He puesto fibra porque... Mira que aquí no estamos nadie, pero... Para ver la televisión. Para ver la televisión. A ver si los directos después con la fibra en casa se ven mejor. Está bueno para verla aquí. Para ver la Athletic. Yo me como un kilo de carne como si nada, por eso nunca me pongo malo, yo nunca me pongo malo. ¿Cómo me voy a poner malo metiendo buena proteína? Un coche porque se rompe, le echa mal aceite, le echa mal combustible, tú échale buenos productos. Y la pasta es mala, la pasta es mala, eso no da fuerza, y las ensaladas, las ensaladas son las dos tiradas, como dice el mexicano, como dice el mexicano, dice, cuando se ha visto un hombre de venas, un hombre hecho y derecho, llega a un restaurante, pida una ensalada, pura hierba, eso es lo que come mi ganado, un hombre hecho y derecho, llega a un restaurante y pide un montón de carne, pero carne, que cuando la abuela esté haciendo muuuu, lo habéis escuchado al mexicano decir ello. ¿Dónde se ha visto un hombre de veras que llega a un restaurante y pida una ensalada, pura hierba, pura hierba, eso es lo que come mi ganado, también las ensaladas están bien, pero está mejor esto, esto está mejor, no soy de pueblo, pero tonto no. Me como un kilo de carne más pronto que meterlo en el horno, pura hierba y patatas, tres zanahorias, una cebolla, un pan del barato, es que no valgo para comprar pan, se me olvida todos los días, así que compro este, pues no se pone mal, lo cierro la bolsa y para mañana. Qué bueno están los filetes, ¿por qué no te ponen un plato como este en un restaurante? Si esto vale cuatro, una patata, una cebolla, ajo, tres zanahorías y un kilo filete. Y un hombre que la ha comido, no hace falta segundo ni primero, todo incorporado en uno. Antiguamente había bares que iban preparando un kilo de carne, te hacían un kilo de carne, pero guisaba estilo de pueblo que estaba buenísimo. Ahora va, te ponen una pizarra de esas que cuando cortas rechinan hasta los dientes y un filetino para cortar. ¿Dónde están aquellos camareras? ¿Dónde están aquellos taberneros si que eran buenos? Chacho. Esta salsita está muy buena. De hecho, que me como un kilo de carne, no me entero. Todavía me acuerdo cuando fuimos una noche a cenar a un restaurante que con unos amigos de la mujer mía, hacía muchos años, pasé más hambre, el hambre que pude pasar por no quedar feo el marido de la otra, de la amiga de mi mujer. Vamos a ver. Llegamos a un restaurante a cenar, como yo, yo soy de comer y de beber y de trabajar, yo soy de todo. Pues llegamos y la amiga esta de mi mujer tiene un marido que parece un muñequino, muy chiquinino, pues así, muy chiquinino, me llega a mí por aquí. Pero de estos sabijón no lo sabe todo, es un ingeniero de camino. Y vamos a comer estúpido, tres espárragos y un huevo cocido, para cenar. Y yo, a buen día, yo tirado, yo digo, como me decía la mirada, Jesús, pide poco, ¿por qué? Para que no se sentiera mal él, porque si no se podía sentir, es que el tío se ofende con todo. Y me tuve que pedir una merluza, que a mí no me gusta, pero me quedé con... Porque yo soy de comer, ¿por qué tengo yo que pasar hambre? Porque el otro se hable en carne, para que el otro no se enfadara. Dice, es que se puede enfadar el otro. Ah, y me tengo yo que aguantar y comerme una merluza, si yo era aquello, si le iba a pagar yo. ¡Ah, buen día! Así que ya cuando voy a comer con alguien, le digo, a mí no me contéis, mi loca, no quiero saber nada, yo que hago lo que pido. Pero, no, se lo ha dicho a todo el mundo, le digo, yo soy de... yo como. ¿Está hecho? Es que esto no puede ser. Decima que voy a pagar yo. Yo no quiero que nadie me invite, no quiero que nadie me invite. Pero lo que no voy a hacer es que encima tiene que estar pasando hambre, ¿sabes? Para que el otro no se ofenda. Para que el otro no me quede. Lo que pasa es que me pasa por ser bueno. Un hombre se come un kilo de carne, cualquier hombre, cualquier persona. Patata. Ahora la gente está con los macarrones, pero ya te como, ya no vas, ni las mujeres de estas modernas saben cocinar, esas estoy comprado, estoy comprado, yo mira lo que hago siempre, cocidos, comida de pueblo de verdad. ¿Dónde se ha visto estas mozas hoy en día hacer macarrones todos los días? Y arroz a la cubana, eso es tomadísimo por dios. Y no hay que echar cosas, hay que echar cosas naturales como esto, natural. ¿Ves como no se me pegan las patatas en el horno? Solo se pega un poquito por el lado. ¿Os dais cuenta que no se pegan las patatas? No se pega porque le he hecho aceite de oliva. Está buenísimo macho, si lo pudierais probar. Esto tiene mucha piel, no me gusta esa cebolla. ¡Qué bueno está esto, macho! Esto lo coges con pan de cillero, en cillera y un pan buenísimo. ¡Flipa! ¡Mmm! ¡Qué bueno! Aquí ya no hace falta segunda ni segunda. ¡Me cago en miel!